¿De qué valen la vida el orgullo y la imponencia? Tal vez aparentando lo que no se tiene Sabiendo que en el mundo es corta la existencia Y al borde de la muerte uno se mantiene Se acaba en esta tierra la alegría y los placeres Por más plata que tenga tenemos que partir Yo sé que la tristeza la lleva al que se muere Y aquel que queda vivo al poco tiempo es feliz Solo queda el recuerdo de lo que pude hacer Y por más importante que haya sido en la vida El día que me muera jamás podré volver Porque solo me espera haya una tumba fría Es mejor ser humilde así tenga dinero Ser bueno y sincero y dejarse querer Llevarse lo que tiene a la tumba es imposible Mejor gozar la vida con una gran mujer Solo queda el recuerdo de lo que pude hacer Y por más importante que haya sido en la vida El día que me muera jamás podré volver Porque solo me espera haya una tumba fría Porque solo me espera haya una tumba fría Haya una tumba fría Haya una tumba fría Haya una tumba fría